¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ok, quizá algunos stage me vayan a matar, pero... ¿Cómo es que no sabía nada de este comeback? A ver, sí sabía, porque había visto el teaser y todo eso, pero no sabía que iba a ser hoy. O sea, hoy es que hoy es... ¿Qué día es hoy? 7 de octubre. Lo que pasa es que estoy súper perdido. Tengo demasiado trabajo, entonces como que no estoy tan orientado. Estoy al tanto, o sea, estoy al tanto que este mes hay demasiados comebacks, pero sinceramente había olvidado el de Strike It, o sea, perdón por eso, lo había olvidado. Incluso me llegó fue la notificación del video temprano esta mañana en el trabajo y fue como que... Oh, es hoy. No he ido por un buen camino con respecto a Strike It, o sea, porque dije que iba a estar un poco más atento al grupo y todo eso porque me está gustando demasiado, pero no lo sé, ha habido tanto movimiento, tantos comebacks aunado al trabajo que tengo fuera de esto. Es como que son tantas cosas que me perdí, o sea, me totalmente me perdí y bueno, así como me acabo de perder ahora, bueno. O sea, estoy tan perdido en estos momentos que simplemente me senté acá y no investigué si está acompañado con un álbum, si es solamente un single, no lo sé, o sea, estoy demasiado perdido. Así que lamento mi, mi, digamos, desinformación con respecto a Strike It, porque... Wow. Es un grupo que me está gustando, es un grupo que me gusta en realidad y es como que... Chamo, qué bolas, o sea. Pero bueno, ya estamos acá sentados, vamos a ver este video musical, vamos a escuchar la canción, se llama Case 143. No sé, no sé, no sé, no sé qué esperarme, solo sé que lo voy a disfrutar, o sea, es Strike It, tiene muy buena música, todo, todo, es genial, así que vamos a darle play de una vez, Strike It, Case 143, let's go. There's a shadow. What the hell? Oh, son como corazoncitos. Mmm. Mmm. Oh. What? ¿Qué está pasando? Ay, man. Arrasme. ¿Qué? Uh, 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 uh. Oh, oh. What? Man ¿Qué está pasando? Ok What the fuck Brother, el video está muy loco It looks nice Los rebeldes I can't explain this reaction I can't explain this emotion I love you Where this trouble Creo que entiendo El video Ok What the fuck What the fuck What the fuck Yo no puedo explicar Esta posición que siento ahora Con lo que acabo de ver I love you A la vie Sí, a la vieja sin lengua de señas Así Oh Entiendo One, four, three O sea Ahora sí tiene sentido O sea, sí es más o menos lo que pensaba que iba a suceder O lo que Sí Ah, no entiendo nada Damn Damn, 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 damn Damn No sé qué acaba de pasar Sí sé, pero no sé Qué video tan bizarro Pero tan bien hecho O sea Está Está muy bueno Está muy creativo Son de esos videos que te dejan What O sea Pasaron tantas cosas Fue un video como que muy rápido O sea Muy acelerado Se entendió No fue molesto Pero fueron tantas cosas O sea Pasan tantas cosas Ah Y la canción Damn, man Independientemente de lo que estaba sucediendo Del video De la canción O sea Se la comieron Todo fue Genial O sea Fue genial Fue divertido Fue impresionante Son de esos videos Que te quedas como que What Pero lo disfrutas No es un what Feo No, es como que What ¿Saben? O sea Creo que Strikein lo hizo Otra vez Eso es lo que tengo que decir En estos momentos Lo estoy todavía como que Asimilando Pero del buen sentido Es como que cuando te Te dan estas cosas Tan buenas Y cuando terminas Te quedas como que Bueno Ahora qué hago con mi vida Por curioso Estoy buscando acá en Spotify Y sí Es un álbum Se llama Maxident Y tiene ocho canciones Brothers Capaz no haga el first listen En estos momentos Pero si les interesa Dejen en los comentarios Muchachos Y disfrutamos un poco De la música De Strike It Y quién quita que Me compré el álbum Después de esto Ahora yo los quiero leer A ustedes En los comentarios Les gustó esta canción Les gustó el video musical ¿Qué tal? O sea Quiero leer sus opiniones Con respecto a esto Y a Strike It En general Si son Stay Si no lo son Así tipo yo Que son digamos Habituales Al grupo Cualquier cosa Los quiero leer Quiero leer sus opiniones Muchachos Vamos Lo dejo rápidamente por acá Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Si es que llegaron Hasta este punto Si les gustó No olviden dejar Un gran like Si se pueden suscribir A mi canal Sería brutal Sería súper genial Si pueden compartir Y todo eso Que sea para bien Lo agradecería muchísimo Y bueno nada Nos vemos En un próximo video Adiós